Gracias, Genia. Y efectivamente, para todos aquellos amantes de épicas historias de romance, pero combinadas con demonios, lobos y vampiros, les tengo la película perfecta. Les voy a recomendar una película llena de acción y muy, muy interesante. Cada día, vivas tu vida. Quienes forman un grupo secreto de jóvenes guerreros enfrascados en una antigua batalla para proteger nuestro mundo de los demonios. ¡Mamá, estoy de vuelta! No, 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 no te vas de vuelta, ¿me entiendes? No te vas de vuelta. Después de la desaparición de la madre de Clare, la protagonista, debe unir fuerzas con este grupo de seres fantásticos, con quienes libra una batalla épica en este inframundo neoyorquino. Llena de los ya acostumbrados efectos especiales en este tipo de películas, esta versión cinematográfica del bestseller de la escritora Cassandra Clare nos transporta a una realidad gótica paralela y alternante al día de hoy, pero sin faltar los elementos de todo buen drama. Es decir, tanto la intriga, el romance, así como la traición, se hacen presentes en momentos clave para desencadenar una serie de situaciones heroicas. Nuevamente, resulta exitosa la fórmula de la adolescente y atractiva chica común, con dotes de superhéroe, que en un mundo fantástico supera todos los problemas que se le enfrentan, sobre todo cuando se ve forzada a salvar la vida de aquellos a quien amamos. The Mortal Instruments, City of Bones, termina apegándose al mensaje del libro original, siendo la historia de una compleja travesía juvenil hacia la madurez. Mi nombre es José María Mendiola y esta es mi recomendación para el fin de semana. Nos vemos en el cine. Bien amigos, espero que disfruten de esta obra cinematográfica. Genia, volvemos contigo. ¡Gracias!